Nicolás Maduro sorprende a todos, pero sobre todo a los Estados Unidos y sus aliados, que no tienen figuras importantes en la cumbre de la CELAT que se desarrolla este sábado 18 de septiembre en la Ciudad de México. Maduro llegó a la Ciudad de México sin previo aviso poco antes de la medianoche. La visita sorpresa de Nicolás Maduro pone los focos total y absolutamente este sábado sobre la CELAT que ya de por sí tenía bastante miras encima por la posibilidad de que se discutiera ahí un cambio en la OEA. Nicolás Maduro llega mientras que Iván Duque, el colombiano, está ausente. Duque apenas este viernes 17 había conseguido que en la declaratoria final se eliminara el tema de las sanciones venezolanas. Con la llegada sorpresiva de Maduro, las cosas cambian. La CELAT va a estar bastante bueno el tema este sábado. Hola amigos y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo estos videos. Les invitamos a suscribirse al canal, a darle click a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias por toda su confianza, gracias por todo su apoyo. Bueno, visita sorpresa de Nicolás Maduro. Una jugada que ahorita comentaremos bien a bien qué repercusiones tiene, pero sin duda alguna que las cosas se están moviendo radicalmente en el tema de la cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La CELAC que renueva este sábado 18 la presidencia pro témpore que tenía México y que parece que va a quedar en manos de una Argentina cuyo presidente Alberto Fernández no viene a la Ciudad de México, no estará en México participando. Digo, impresionante que el que va a asumir no llegue. De hecho, Felipe Solá, el canciller argentino, acaba de llegar casi a las 11 de la noche. Lo sorpresivo fue que llegara Nicolás Maduro. A lo largo del día estuvieron llegando algunos presidentes de latinoamericanos a México. El presidente anfitrión, el presidente López Obrador se reunió con alguno de ellos. Aquí lo vemos con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Aquí está el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey. También aquí son dos de los que llegaron. Fueron reuniones que el propio presidente López Obrador comentaba. También él comentaba que recibió en Palacio Nacional a los presidentes de Guyana, al de Honduras y al de Perú, a Pedro Castillo. Una reunión que se esperaba. La reunión especialmente con Pedro Castillo. Era, bueno, pues ese Pedro Castillo es un personaje que va llegando a la presidencia de Perú. A la comunidad, un maestro, un profesor rural. Aquí lo vemos saludando al presidente López Obrador con su característico sombrero. AMLO estaba eso. De ahí el presidente López Obrador tuvo una cena en Palacio Nacional con los presidentes que han llegado. Fue una cena en el Palacio Nacional de México. Hay algunas imágenes que han estado difundidas por los medios de comunicación. Llegará de los miembros de la sexta cumbre de la CELAC. Tenían cinco años que los presidentes latinoamericanos no se reunían. Aquí los vemos. Esta es una de las puertas de acceso del Palacio Nacional. Y hay fotografías que difundía la presidencia mexicana. Presidente López Obrador junto a su esposa en un costado de, parece rosado o melón, la anfitriona de la Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard y ahí los vemos. El canciller Ebrard, aquí los de los anfitriones. La cena, imágenes de la cena que se estaba llevando a cabo. Poco después de las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que estaba en la cena, se sale, sale, se tiene que salir, porque en 20 minutos, más o menos en 30 minutos, llegaba, aterrizaba en la Ciudad de México el avión de Nicolás Maduro. Así tal cual. Fue Delcy Rodríguez, le avisó a Marcelo Ebrard. Fíjate que me acaba de hablar el presidente Maduro, que está por aterrizar aquí. ¿Cómo? Pues bueno, pues sí, vamos pues. Y se fueron al aeropuerto donde Nicolás Maduro fue recibido. Una visita verdaderamente que cayó de sorpresa. No avisada, aquí lo vemos ya. Aquí está el presidente Nicolás Maduro. Ya aquí le prepararon, hay un, obviamente hay un hangar presidencial. Ahí vemos a Maduro con el canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard y su señora con Nicolás Maduro y lo mismo. También entonces, pues ahí está. Eso es lo que ocurrió. Bueno, luego, después de esto, hay otras imágenes también que aquí podemos ver cuando llega Nicolás Maduro a la capital mexicana. Esto, pues va a ser una noticia que le va a caer. Va, le va, le va a hacer mal la cena en algún lado de Washington, algunos personajes y el desayuno ni se diga. Nicolás Maduro arribando a la capital mexicana. Por si faltara poco, Nicolás Maduro ha publicado un video que dice en su cuenta de Twitter. Aterrizando en México con las propuestas que haremos en la plenaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la CELAC. Venimos con la verdad de Venezuela, Bolívar, Chávez y los libertadores. La unión está por encima de las diferencias. Por la unión todo, sin ella nada. Un mensaje de un minuto en el que Nicolás Maduro dice lo siguiente. Vamos a verlo ahorita. Precisamente lo que él señalaba. Aterrizando en México, mira. Ahí está el aeropuerto ya. A México, lindo y querido. Mirando a México con mucho amor. Hemos venido estudiando, trabajando las propuestas que vamos a hacer en la plenaria de jefes de Estado y jefes de gobierno. A nombre de Venezuela. Traemos la verdad de Venezuela. La verdad de Bolívar. La verdad de los libertadores. La verdad de Chávez. La CELAC es nuestro camino. Vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento. La unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema, cualquier diferencia. Por la unión todo. Fuera de la unión, nada. Que viva México. Bueno, llegando, mira. Estamos taxeando. Llegando, llegando, llegando. Pues vaya, vaya, vaya sorpresa la llegada de Nicolás Maduro. Agarra sobre todo de sorpresa a un gran ausente en la reunión mexicana, en la reunión de la CELAC en México. Iván Duque. Iván Duque había logrado el viernes romper el consenso en torno al documento final de la CELAC. Un documento, esta es una noticia del economista en la Ciudad de México, que fue consensado durante varios meses. El gobierno del presidente López Obrador le presentó el documento a los 33 miembros de la CELAC. Porque una de las declaratorias tenía que ver directamente con la petición a la comunidad internacional de eliminar las sanciones económicas que pesan sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Iván Duque se negó a aceptar esa petición de la presidencia pro-témpore de la CELAC, es decir, del propio presidente López Obrador. Iván Duque no viajó a la Ciudad de México para participar en la cumbre de la CELAC, que se desarrolla en Palacio Nacional, el sábado 18 de septiembre. Precisamente por no estar de acuerdo. Pero logró forzar que se retirara ese punto del documento. Él dijo en una entrevista en Madrid, donde se encontraba, no creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión porque claramente estamos ante una dictadura que es oprobiosa, es destructiva. Toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial, cuanto antes es transparente y con una rigurosa supervisión internacional. Es un deber moral de la comunidad internacional, es lo que dijo Iván Duque. Pero ahora el escenario cambia diametralmente con un Maduro presente en la reunión, donde seguramente junto con el presidente mexicano López Obrador van a ser dos estrellas importantes en esta reunión de la CELAC. La ausencia de Alberto Fernández, la ausencia de Iván Duque, va a estar bastante interesante la CELAC. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.